Y estamos de vuelta con otro Vidales Norteños Que buen baile compa Es la canción de moda Creo últimamente Porque la he estado escuchando En diferentes partes Demasiado últimamente Soy un vacón Soy vaca pinta Soy lechera Y soy de rancho Doy 30 litros Y tengo 20 cerros pardos Y por cierto me disculpo Por lo del atoronazo Yo me atoré Y saca la vaca de ahí No seas mamón Porque andaba buscando Comida más fresca Yo no tengo la culpa De que en esta puerta Por lo que está muy angosta No me quepa la cabeza Espérate wey Te ando componiendo Un pinche corrido mamalón Pero te desesperas Ese es el pedo A ver Te voy a puchar para abajo Va Opera wey Uy si salió Wey Son 10 mil dólares Por el corrido mames Si si los vale Soy el Traves mijo Soy Ovidio Soy muy buen hijo del Chapo Soy hermano del Pelito Soy estimado Y por cierto me disculpo Por lo del culiacanazo Ovidio Hola Hola Nos felices Síganle Súbenle volumen gente Súbenle volumen Aguantame Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo No la cara de este vato me mató Sonriendo Ay despístenlo un poquito compa despístenlo aunque sea Soy el ratón Yo soy la souris Es neta Yo soy la souris Yo soy Ovidio y Guzmán en fil del Chapo Yo soy frío del fredito y archivaldo y tú Si yo me excuso Por lo del culiacanazo Yo no he combatido Porque la vida de mis vies Es pasada A los que saben que yo no conozco Creo que sí Creo que sí está pegando esa canción O no sé por qué aparece cada rato Ah pero hay una forma de saberlo Gente les juro que estoy viendo todo el grupo lleno de esto ¿No me creen? Y neta que son pocos los que les puse Por fin algo distinto Soy el ratón ¿Pero qué es eso? ¿Es una guitarra bajo? ¿Un bajo guitarra? ¿Un guitarra bajo? ¿O bajo tarra? Bueno No se me ocurre algo más útil Que lo que el vato está haciendo en este video Se los juro Que mamá se inventa la gente a veces Yo si saliera ¡Ay se salió! ¡Se salió! Sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Oye, oye, abrázale Oye, abrázale Oye, abrázale Oye En serio Secuestraron a su amigo Lo amarraron a un poste Y llevaron serenata Ellos mismos llamaron a la novia Bueno, a la mujer Para hacer una declaración literalmente forzosa Neta, yo ocupo unos amigos así Enamorados Sí, 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 sí No, sí, yo ocupo unos compas así Bueno No me quedé a reír Se los juro, no me quedé a reír No le pasó nada, gente, no le pasó nada Ya me dijo, no le pasó nada Etiqueta a un amigo que le quiera dedicar a esta canción Siguieron No estoy chingando, culera Vamos, vamos Vamos, pero si se la cantamos Si se la cantamos No, que si, está todo mal Corruco, corruco, corruco Corruco, corruco Le cantaba el palomito Corruco, corruco, corruco Corruco Que volviera solidito No diré nada No diré nada Ahora si Lo que me mata de este vato son las caras que hace Ahora si déjame en paz No, no, no 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 O sea, güey Se va a hacer otra hora Otra hora ¿Ya no traigo guardas? Había necesidad de literalmente romperle las cuerdas a la guitarra ¿Está tocando con esta parte? ¿Cómo logró ponerse la púa y poder tocar? ¿En serio? ¿Cómo está sosteniendo esa púa? No, pues digo ya que me mandaron puros videos así Y pues bueno gente hasta aquí el video de hoy Espero los haya entretenido porque ya saben que es la finalidad de este estilo de video Y pues bueno si el video les gustó regalame un me gusta que en verdad te ayuda mucho a este video Los invito a que me sigan en Twitch que actualmente estamos haciendo videos De hecho si están viendo este video ahorita vayan a Twitch que estamos en directo en este momento También los invito a que me sigan en Instagram que actualmente es la red social que más estoy utilizando Y pues bueno ya saben que mi nombre es Raúl y que nos estamos viendo hasta la próxima ¡Gracias!